¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Entonces, ustedes, bienvenidos a una emisión más de este, su podcast favorito, Podcast Canadá. Y como siempre, me acompaña mi compadre. ¿Cómo estás? Hola Luis y yo. ¿Cómo estás? Claro. ¿Tú muy bien? Hoy estamos solitos, hoy nadie nos acompaña. Empezamos el día solitos, porque para la gente que no sabe, nosotros normalmente nos juntamos una vez al mes y grabamos los cuatro episodios, pero normalmente tú y yo ya es como el último episodio. Exacto, ya cuando estamos todos cansados, ojerosos y sin ilusiones, comenzamos a grabar. Ya después de tres peleas con todo mundo, porque algo se olvidó, algo sale mal. No, porque es una cuestión siempre técnica, algo bueno. Entonces, ¿por qué trajimos una escalera el día de hoy? ¿Una escalera? Sí. ¿Dónde hay una escalera? Allá lo dejé afuera. ¿Para qué? Porque estamos subiendo de nivel ya. Ah. Para hacer un podcast de calidad. No es así como así. No, es una escalera para subir de nivel. Ah, espérate, espérate, espérate. Voy a tener que la pusiera, Luis y yo. ¿Otra tienes? Ahí está. Ahí la tienes. Es que tenemos muchos botones por acá de este lado que la gente no ve. No, en realidad, este tipo de grabaciones, tipo de emisiones son muy complejas realmente. No es algo así como venirnos a ver el micrófono y comentar, sino que hay una parte técnica, una parte de producción y una parte de dirección. Tenemos una bella dirección, ¿verdad? Sí, nuestra productora que está ya muy concentrada. Un día la vamos a poder aquí, enfrente. Mira, ya se chivió. Bueno, bueno. Pero fíjate, la gente solamente ve como de aquí para allá, pero no está viendo todo el relajo de cables que está de este lado. A veces en las fotos que subimos se ve todo el relajo de cables, pero bueno. Lo importante es que tenemos un buen set, un buen equipo, unas buenas cámaras, un buen micrófono y unos buenos comentaristas. Comentaristas. Y hoy, ¿qué vamos a comentar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema bastante pedido en las redes sociales y que ha tenido nuevos cambios. Vamos a hablar de migración. Este va a ser un episodio completamente de migración. Así es. Porque estamos con el señor migración. Con el señor migración, que por cierto, además me bautizaron. No crean que soy yo, sino que fueron la vida. Lo adaptaste muy bien. La vida que me adoptó el señor migración, así nos dijeron la última vez. Oiga, señor migración, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre un tema, digamos, de color de rosa. Por eso me puse mi corbata rosa. Es de el amor, de la familia, del cariño, de la unión familiar de esas personas que se encuentran acá y dicen yo quiero traer a mi ser querido. Mi ser querido sea su esposa, su pareja de unión libre, sus abuelos, sus padres o sus hijos también. Pero también su mascota, ¿no? También lo puedes traer. Puede venir. No necesita papeles. No necesita visa, solamente necesita un sello del veterinario. De paquetería para que se venga acá. Y sale, jale, jale el perrito. Que fíjate que es una pregunta bastante recorriente, ¿eh? Sí, hay empresas que se dedican solo a eso. Traer tu mascota desde otras partes del mundo para Canadá. Y necesita un pasaporte. No, solamente necesitan, bueno, primero para Canadá, las autorizaciones de los agentes de frontera. Es decir, deben de cumplir con las reglas canadienses y sobre todo sanitarias. Y también, pues, lo que en su país obligan la aerolínea a salir. Es decir, condiciones de vacuna, etcétera. O del tamaño de la cajita. Porque te pueden poner una multa acá, ¿eh? Si viene una cajita no reglamentada. Entonces, si entra, sale tu país y llega con la gente de frontera y dice, eh, la reglas canadá. O sea, ya lo arreglaste con un billete, aquí no. Exacto, no, no, mira, aquí la cajita mide tanto. Esa es una multa por esta mascota. Debería haber tenido una cajita más grande. Es que aquí por todo te multa. Sí, que te diré que hablando del apadrinamiento, a veces los animalitos tienen más derechos que los seres humanos. ¿En serio? Tristemente, sí. Pues aquí hay un dicho, ¿no? Que primero están los niños, luego los perros. No, luego la mujer, luego los perros. Luego todo lo demás y al final el hombre, ¿no? No, sí, en la realidad es que tú sabes bien que la cuestión de traer a una familia, a un ser querido aquí a Canadá, pues tiene una serie de reglamentaciones, de documentos de probar. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, Luis, porque el Canadá se hace meter gol por ahí muchas ocasiones, rápido, sin que le cueste idioma, trámites de diplomas, aplicaciones de estudios. Y algunos dicen, bueno, voy a meterme, me caso con alguien y me hago residente. Y por eso es que varios de las personas que hacen este tipo de aplicaciones puede que... Primero quiero saber qué es el apadrinamiento, para que la gente que no sepa. Bien, el apadrinamiento, ok, se le conoce en francés parrainage, o en inglés, sponsor. Ok, el sponsor o el apadrinamiento, que es algo así como traer a la familia que tú quieres, pues es ese programa que permite que legalmente esta persona venga a Canadá y tenga los beneficios como cualquier residente permanente aquí en Canadá. ¿Y quiénes se pueden apadrinar? O sea, ¿yo puedo traer a mi tío, mi hermano, mi papá, mi sobrino, mi nieto, a quien yo quiera? No, no se puede a todo, porque hay un concepto en la ley, aunque en la vida real, pues es tu familia, ¿no? A lo mejor hasta tu padrastro es tu papá, o tu madrastra, o la nana. Alguien me dice, ¿qué trae a mi nana? Fue la que fue como mi mamá. La que me crió, ¿no? Exacto, ¿cómo lo voy a dejar afuera si es la que es más que mi madre, no? Tristemente, pues para la cuestión legal, solamente son personas, digamos, de unión de familia. Familia es tu pareja, casado, unión libre o cónyuge de unión, que a veces puedes estar viviendo sin casarte en otros lugares. Pero lo importante es que demuestres esa unión. Segundo, pueden ser también las parejas de esa unión, pero menores de 22 años. O sea, todos los niños menores de 22 años pueden ser. Pueden ser también mayores de 22 años si es que se prueba que la persona tiene esa incapacidad, esa dependencia de poder hacer su vida diaria. Y abuelos y padres, nada más. Ok, entonces, cónyuge, hijos de menores de 22, abuelos y padres. Son el principal programa. Ahora, puede haber casos excepcionales. Los casos excepcionales son cuando, por ejemplo, ¿tú estás soltero? No, tú ya no estás soltero, estás casado. Estuvieras soltero. Y en el caso de que tuvieras a un sobrino o un hermano que ya fuera huérfano, por ejemplo. O sea, los padres ya murieron. O sea, estás solo. Yo estoy aquí también solo. O sea, puedo apadrinarlo. Puede ser hasta un sobrino también. Pero son personas dependientes que necesitan el apoyo de la familia en Canadá siempre y cuando esa persona sea menor de 22 años y esté totalmente huérfano. Pero técnicamente es posible, aunque es muy raro esos casos. Pero mira, vamos a empezar con... Hablemos de parejas, de los cónyuges y parejas. ¿Cuáles son las opciones que tienen o cómo le hace una persona para traerte a tu pareja? ¿Para qué? Bueno, pues la música cae muy bien, Luis, porque muchos de los canadienses van a América del Sur. Ajá. Van al Caribe y se consiguen una linda y buena. Yo sé que ella me hace un celo. Exactamente. Y pues ahí entonces comienzan a decir, bueno, yo quiero que te vengas. Y es algo simpático, pero los canadienses, ¿qué problema tienen de viajar en el mundo? ¿Qué problema tienen de visas? Ninguno. Exactamente. Es el segundo pasaporte más fuerte del mundo. Exactamente. Entonces, más querido, más fuerte y más accesible en todo el mundo es el pasaporte canadiense. No está por demás que muchos buscan el pasaporte canadiense. Y en ese caso, pues las personas que quieren traer a sus parejas, pues piensan que es muy simple, que es muy fácil. Como ellos viajan, pues haz una visa de turista y vente para acá. Cuando declaran que se vengan a Canadá como visas de turista, pues si está aquí su pareja o se casaron o es su cónyuge o va a decir que va a vivir con su pareja, ¿significa que se va a quedar en Canadá o va a regresar? Pues que se va a quedar en Canadá. Exactamente. Entonces, ante la ley de inmigración no pueden dar una visa de visitante a alguien que, pues en teoría, la probabilidad es que se quede en Canadá y tenga, le rechazan su visa. Y es cuando nos contactan a nosotros diciendo, mira, ¿qué vamos a hacer? Ya que no tengo mi pareja y no puedo entrar rápidamente. De hecho, el día de hoy, como una anécdota, me dice, señor Hernández, yo tengo todo organizado, ¿sí? Yo solamente quiero que me diga los tiempos, que no sé cuánto tiempo, tiempo se toma el día de hoy y quiero que me diga si está correcto lo que estamos haciendo. Dije, ok. Me decía exactamente lo que acabo de decirte. Yo ya tengo a mi novia, me voy a ir a Colombia a casarme y una vez que me case, le voy a sacar una visa de estudiante. Ya tengo a alguien que me hace un tramitador ahí en Colombia. Y como para qué, no sé ya. Como barato y me la voy a traer para acá para que aquí hagamos el proceso. Dije, espéreme, en primer lugar, ¿qué edad tiene su esposa? 22 años. ¿Trabaja? No, no trabaja. Tiene un hijo y entonces, ¿cómo quiere sacarle una visa de estudiante? Ahora, es que sus suegros tienen una jovencita de 22 años. Sí, sí. Los padres la están apoyando financieramente. No tienen mucha plata, no tienen buen empleo. Digo, entonces, ¿cómo va a hacer usted que convenza al oficial de decirle, yo tengo lo suficiente para venirme a estudiar? Supuestamente ya está, en su estatuto va a poner declaración casada. Y, ¿usted cree que le van a dar una visa? Pues no. Bueno, sí debería. Pues técnicamente no, porque si está casada con un canadiense, ¿cuál es el lazo con su país? Si no tiene ya y se viene con el hijo. No hay ningún lazo en su país. ¿El lazo más fuerte dónde estaría? En Canadá, pero por eso, pero pues el oficial ahí debe usar el criterio, ¿no? No. O sea, a lo mejor lo arregla ahí. Lo que usan es la ley, el criterio es la ley. Y la ley no va a permitirle que la persona venga de una visa temporal cuando sabemos que se va a quedar. ¿Y si se la niegan? Y si se la niegan, no va a poder entrar. Y cuando hacen esos procesos, pues se van a esperar hasta que tenga el resultado del apadrinamiento. O hay algo interesante que muchos no saben, que desde mayo del año pasado existe por el interés público, que se le llama así la política, de traer a esa persona con una visa temporal. Ok. Entonces significa que vas a... Mientras estaba bajo el escrutinio... Del estudio, entonces no tienes que, como dice el señor, como querer tapar el sol con un dedo diciendo, pues mire, ya se casó conmigo, va a ir de turista y allá le hacemos el asunto. No. Claramente, haga el apadrinamiento, haga toda la solicitud y con la aplicación en la mano ya se puede solicitarle una visa temporal a su cónyuge para que venga aquí a Canadá. Que fue lo que hicieron Vero y Alejo. De acuerdo, nos platicaron en el episodio. Ah, sí, en el episodio anterior habían dicho eso. Que ellos fueron, ajá. Exactamente eso. Y pudieron hacerlo y entraron de esa manera. Pero bueno... ¿Y si es al interior? Y si es al interior, pues bueno, si la persona ya está aquí, si logró entrar como turista y ya se encuentra, pues bueno, va a hacer su aplicación al interior, va a continuar con todo ese proceso y ese proceso aquí, pues van a tener que hacerle lo que se le llama la autorización en principio. ¿Por qué? Porque todos los trámites legalmente se hacen en las embajadas para los extranjeros. Y si estás aquí como turista, técnicamente los trámites al exterior, pero estando acá te dan como un chance. Humanitariamente estudiamos tu caso. Si es que es de buena fe tu relación. Ajá. O sea, pero lo estudian aquí. Pero lo estudian acá. Ahora, ¿es que es de buena fe tu relación? No sabemos siempre, porque puede haber gato encerrado en la aplicación de los documentos. Y ahí te voy a decir los criterios que el filtro va a hacer para saber cuáles son. En primer lugar, el gobierno va a saber, no las fotos de la pareja, ni en la playa, ni con la limusina, para que digan, mire, me casé de buena fe, mire cuánto gasté en la boda. No, porque pues eso es solamente pagar para dar una apariencia, ¿no? Lo que interesa más es la relación financiera. De hecho, yo he estado en apelaciones cuando les digan el apatrinamiento aquí al interior. Ajá. Y ahí claramente le dicen el oficial, ¿cuántas veces usted le envió su dinerito a su cónyuge? Porque es su familia, es su esposa. Sí. Es que si usted le envió dinero. Pero no le envía dinero porque ella tenía su trabajo y es el mío. Pero entonces no hay una relación de aplicación. Creo que por ahí está entrando una llamadita por ahí. Sí, es que ya estamos sobre la hora que van a llegar los invitados. Pero bueno. Entonces, nada más en lo que sigue, nada más se lo paso aquí a nuestra producer para que le diga dónde estamos. Ok, claro que sí. Pero te escucho. Claro. Entonces, en este caso, las personas que van a demostrar este lazo, que digan, yo le envío un dinerito a mi cónyuge cada 15 días, cada 20. Yo le estoy enviando una lanita, un apoyo. Ahí, en ese caso, pues está estableciendo ya una relación financiera. Ok. Y en este caso, pues, oye, si tienes tu familia, pues también vas a protegerlo. Tú tienes un auto y si chocas, ¿qué pasa? Pues está dentro del seguro. Tiene que estar, ¿no? Exacto. Y si tú tienes una esposa, ¿vale más que un auto? Pues, no. Depende del auto. Depende del carro. ¿Qué tal si es un Lamborghini, no? Que te escuche, Julián. No, yo no le dije que es mía. Yo dije, depende. O sea, en otros casos, porque yo, mira. ¡Y la disfruta! ¡Yo sé qué! Entonces, no. Y te la quieres gozar a tu pareja y estar aquí bien. Pues, el gobierno dice, si es importante a tu pareja, ¿cuánto le has puesto de protección a tu esposa? Es que, vale, porque uno, los latinos nunca nos vamos a morir, ¿verdad? Somos supermanes. Pero los canadienses tienen la mentalidad que, ¿cómo protejo a mi ser querido en un seguro de vida? Ok. Entonces, si tú tienes una protección para tu esposa, tienes una preocupación financiera, y no solamente va a ser por el besito y el cariño y por las buenas letras de amor, porque te diré que el gobierno no calcula el amor, ¿eh? No es medible el amor. No, el amor es, oye, te quiero, hoy te odio, como el ciclo lunar, ¿no? Como el amor que yo te tengo. Exactamente, más o menos. Exacto. Y entonces, lo importante es el compromiso que hay. Y ese compromiso es lo que va a hacer que vaya a tener la persona una relación de buena fe. Pero bueno, ese es un filtro. Hay otros cuatro filtros que con mucho gusto podríamos dar detalles, pero la idea es solamente... Una idea general. Idea general. Y la otra, ¿sabes qué es? La relación abierta. Otro factor importante. Muchos... O sea, si eres un open mind o si tienen... Digamos que colocas tú la... ¿Es que hicimos una pausa? No, no, está bien, está bien. Está bien. Ok. Entonces, si es que van a tener esa... Que sea público, que conozcan la relación. ¿Sabes por qué? Porque si es público, entonces, como dicen... No es privado. Si lo sepa Dios, que lo sepa el mundo. Entonces, cuando el gobierno ve que tú en tus redes sociales, que en tu información solamente aparecen las fotos de ustedes dos, van a decir, ¿y por qué uno quiere que se entre el papá, la mamá, los amigos? Entonces, algo ha de haber. Entonces, es cuando comienzan a hacer sospechas y puede que te manden una entrevista. Ok. Y lo que evitamos nosotros como asesores públicos en inmigración es esas entrevistas, porque te vas a una entrevista, pierdes tiempo en tu aplicación. Vimos si es de buena fe. Y la puedes cajetear también. También, porque te diré qué quieres cuando le preguntó en una entrevista. Oiga, señor, ¿es que usted le da regalos a su esposa? Y dijo, sí, cómo no. En la Navidad yo le di una flor. Y entrevistaron a la señora. Oiga, señora, ¿es que su esposo le dio una flor? Digo, ¿le dio un regalo? Y dijo, no, no me dio regalos. ¿No le dio nada? No, no me dio nada. Y cuando estoy ahí, digo, ¿cómo que no? Para él, una flor era un regalo. Para ella, toma tu flor. Pues es que a lo mejor son argentinos. A lo mejor son argentinos. ¿No entendiste? No, no entendí. Una flor. Víralo. Bueno, pero bueno, solamente a decirte que hay que tener esas pruebas. Si es que se puede, porque cuando son parejas homosexuales, no siempre van a poner todo público. Cuestión cultural, cuestión de la familia, etcétera. Entonces, es importante que todo su expediente esté bien documentado de la relación de familia, sobre todo que sea público, la cuestión financiera, la historia de amor. ¿Sabes que el gobierno en los formularios dice? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Desde cuándo se conocieron? Es que le dio un anillo de fiancé. Mira, estoy casado aquí. A mí me gusta a mi esposa. No sé por qué, pero mira, cuando salgo así, dice, oye, se te ve bonito tu anillo. Dijo, ok. No me dijo, se te ve bonito la corbata y nada, ¿no? Se te ve bonito el anillo. ¿Sabes que yo no puedo traer nada en los dedos? No, no, ¿por qué no quieres que aparezca aquí que estás casado? No, no, no puedo. Me da mucho. El reloj, tampoco podía antes. Y ahorita ya como que me estoy acostumbrando, entonces se me hace que me voy a acostumbrar a traer. Claro, está bien, porque si no, imagínate, te van a hacer también porque no es público, Luis. No, si es público. Todo el mundo lo sabe. Ay, sí, bueno. Oye, a ver, pero en ese preciso, en ese caso, ¿tiene que ser tu esposa, esposo, o puede ser tu novia, puede ser tu amante? No, no existe un programa en el cual tú digas, yo puedo apadrinar a mi prometida, ¿ok? Tiene que ser realmente pareja de familia. Familia es, son tres, o estás casado, un acta de matrimonio en cualquier país, de cualquier estado civil, válida, o tienes pruebas de la convivencia con la pareja durante más de un año, pero no que tú declares. No, no, pruebas de facturas, fuentes bancarias, todo lo que se refiere a probar que estás en esa relación. Y tercero puede ser que se llama pareja conyugal. Pero bueno, eso es cuando te vas a trabajar a otro país, no estás junto con ella, pero es tu pareja. Y lo dejaste allá. No, no, es tu familia. Estás en Canadá, pasándotela chido, con las güeras. No, ese es, si fuera como novia, que la trataras, es que es mi pareja, pero es mi novia y tengo otra novista por acá y la quiero traer, no, no funciona. Tiene que ser solo familia. Ok, excelente. ¿Y cuándo hay hijos? Ve, cuando hay hijos, pues eres responsable, la persona tiene cargo y esos hijos, pues hay que pedir, lo más difícil en la experiencia que tengo es el permiso del papá que lo deja venir. Ahí es donde a veces se atora el asunto. Ok. O sea, sí, si tú quieres. Si no puedes salir del país. El papá nos da los permisos a veces. O la mamá. Oye, me quiero llevar al niño, voy a serme canadiense. No, no, no. Te vas, pero yo a mi hijo me lo dejas. Y ahí es difícil. Por eso es que yo recomiendo muchas veces que lleven la fiesta en paz. O como le hacen a algunos. Ah, no me quieres. Te voy a demandar por las pensiones que no me has pagado. Exactamente. Y entonces dice, le voy a hacer un juicio por todas las pensiones, lo que me ha dañado. O ahí muere y fírmame los papeles para el hijo. Pero si ya están, o sea, por ejemplo, si los dos se quieren traer, no hay ningún problema, ¿no? Entonces la pareja. Ah, si son hijos de la pareja. Sí, o sea, ponle que la pareja está aquí por X o por Y y sus hijos están en Colombia. O en México o en Argentina. Hay que pedir siempre la autorización del papá. No, no, pero o sea, el papá y la mamá están aquí. Ah, bueno, no. Igual el papá tiene que firmar. Ok. Que va a permitir que el hijo se quede residente permanente. Ok. Porque ya si el papá se va y lo deportaron porque estuvo como refugiado. No, pero ponle que los dos son ciudadanos. O sea, o son residentes permanentes y sus hijos están con la abuela porque ellos se vinieron primero para... En ese caso, la cuestión del problema es la autorización. Mientras el papá autorice, todo está bien. Es rápido. Sí, es una formalidad nada más. Lo importante es ver la relación de buena fe. Es que realmente son por buena fe. No significa que sea verdad. Muchos confunden. Es que es verdad que yo la amo. Es que es mi pareja. Cuidado. Ahí puede usted caer, como le llamamos en inmigración, en el reality show, como le decimos. ¿Por qué? Porque una cosa es que usted diga, va a ser mi documentación para que se haga residente y que justifique todo. Si no está bien justificado en su guión, va a ser un show en una entrevista con inmigración. Y eso no es nada agradable porque a veces pueden descartarla de ahí. Pero básicamente, el tema de los hijos es casi en automático. Mientras el papá de permiso sí es en automático. Y que no tengan un gran grado de enfermedad o mental o de salud porque puede ser inadmisible. Ok. Y si, por ejemplo, supongamos que no eres residente permanente, pero eres residente temporal, ¿puedes apadrinar? ¿O no entra apadrinamiento? Solamente apadrinan los que son residentes o ciudadanos canadienses. Ok. Entonces, ¿un no temporal no puede traer sus hijos? No, no, no. Lo traerá con un permiso temporal. O sea, sí lo puede traer, pero no puede ser. Pero no va a estar acá. Esa ya es otra cosa. Es otra historia. Es otra historia. Y a los abuelitos y los papás. Bueno, los abuelitos los puedes traer también. El día de hoy, que estamos hablando, es el 2024. El gobierno permite que hace como una especie de sorteo, ¿no? Ajá. Pero la bolsa la abrió para meter tu boletito para el sorteo. Lo abrió hace cuatro años, en el 2020. Desde entonces no ha abierto la bolsa. Entonces, imagínate. O sea, que hay gente desde el 2020 esperando todavía entrar aquí. Uy, calculo que fueron como 120 mil boletitos que metieron de participación. Ajá. Y los va sacando. A ver, vamos a buscar de la bolsita cada año 5 mil, 7 mil, 10 mil. No sé cuándo van a acabarse los de la bolsa. Pero, ¿y si, por ejemplo, o sea, es de cuenta que yo me traje a mi abuelita y está aquí en Canadá? Está como turista. O sea. Pero no puedes hacerle un proceso de padrinamiento hasta que no metas tu boletito en la bolsa. Y de ahí lo saquen y seas invitado a hacer la aplicación. Pero, pues, se puede hacer. O no es que se quede aquí y tú ya vas haciendo tu... ¿Cuánto tiempo? No sé, tú eres el señor migración, por eso te estoy preguntando. Yo tampoco sé la... O sea, porque pone que tenga una supervisa y se queda dos años. Ah, bueno, pero ya ese es otro tipo de trámite de distancia acá, que es una supervisa. Pero para padrinar no puede ser nada. O sea, si está aquí viviendo aquí y está bajo un proceso de apedrinamiento, ¿se tiene que salir del país? No, estábamos hablando que para que si tu abuelita está acá como turista... O sea, yo ya metí el papelito en el sorteo, en la bolsa, ¿no? Pero mi abuelita está aquí. Se hace el proceso igual. Recordemos que Luis no tiene nada que ver dónde se encuentra la persona. Por eso se tiene que salir. No, si tiene sus permisos y puede extender. Normalmente aquí al interior se extienden los permisos de turista. Pero si no se extiende o se le acaba la supervisa, tiene que salir. Ah, tiene que salir. Pero hay formas de quedarse acá. O sea, se puede extender sus permisos. O algunos se pueden quedar de manera ilegal. ¿Qué sucede? Que eso no, ¿por qué? No, sí se puede. ¿Sabes qué sucede? Mira, si tú tuvieras a tu abuelita solita, que entró como turista, haya sido víctima de abuso de las bandas del barrio donde vives, ¿es que tú la dejarías regresar a tu abuelita? No. Exactamente. En ese caso, la abuelita se puede quedar acá y en vez de que haga un apadrinamiento, va a ser un humanitario. Es otro tipo que ahorita vamos a entrar. Es otro tipo de... Y los papás es lo mismo. Con los padres, padres y abuelos es el mismo problema, que hay que tener la bolsa. Por eso hay que tener una estrategia, porque no hay que esperarse, como tú lo acabas de deducir, hasta que me logre un cupo, yo voy a hacer la manera de que se quede. Acá tráetela y acá arreglamos. Uy, pero hay que saberlo, porque qué tal si en este caso... No, no, por eso, acá arreglamos, pero con el señor migración. O sea, no es como que acá arreglamos y a ver que nos caiga del cielo, ¿no? O sea, llegas, contactas a Jesús, un asesor certificado de migración. Y le ayudamos. Y le haces todo su proceso, ¿no? Efectivamente, lo que acabas de decir es muy importante. Contactarnos antes de que tomen las decisiones y hagan las maletas. Porque tú, cuando tomas unas maletas, tienes una perspectiva, tienes una idea. Y a veces esa idea no es la que se va a realizar. Por eso yo siempre les digo, consulten, agarren y paguen. Junten su lana antes de tomar una idea. Fíjate que ni siquiera eso. Si participan en nuestras redes todos los miércoles, hacemos preguntas al público. Y la mayoría de los casos, yo doy esa información gratuitamente. Ahí está. ¿Y todos los miércoles? Todos los miércoles en seicanadá.com. Ahí está en la página, en las redes sociales que está YouTube, Instagram, Facebook. Ahí todos los miércoles ponemos. Es más, ni siquiera necesitas participar. Hay una liga donde decimos, haga su pregunta gratis. Ok. Ahí deja su preguntita. Higa su pregunta. Claro, no le voy a responder al otro día. Nos mandamos unos 20, 30 días para ir respondiendo las preguntas. Las dudas. Pero le vamos a responder. Entonces le va a servir esa información gratuita. O si quiere, pues ahí está un link para que haga una cita. O sea, que si yo tengo una duda, te la pongo por ahí y me ahorro un billete. Sí. No, muchas ocasiones me han dicho, señor Hernández, gracias, muy amable. Por cierto, me regalaron apenas la semana una botellita de... Ah, sí me dijiste. De pisco, ¿no? No, no. ¿Otra? Otra me llegó. ¡Hala, man! Me llegó. Yo creo que ya saben que me gusta el... El chupe. Te vieron cara de borracho. No. Mira, me gusta el licor, claro. Depende. El borracho es porque abusa. Pero a mí me gusta degustar el buen pisco, el buen tequila, el ron, el whisky. Pero bueno, aperitivo, está bien. Está bien. Me entrenó, sé, de Polonia, ¿no? Ando muy alburero. Había un especial acá que era ruso. Y dije, no, señor, espera. No creo que el vodka que transita a nivel internacional sea muy legítimo. A ver, algo de traficación rusa. Entonces dije, no. Pero bueno. Oye, ¿y cuánto tiempo más o menos? Bueno, ya dijiste que desde el 2020. Pero ahorita ya se abrieron cupos. ¿O cuánto tiempo toma más o menos el proceso? No, no se van a abrir, Luis. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El gobierno realmente que haya bajado 60 mil. Y tú le quedan como 60 mil. Y cuando lo abra, pues ahora sí que cierra la bolsa. Y otra vez, espérate otros 5, 7, 10 años. Por eso es que es importante saber que el proceso de apadrinamiento puede tomar tiempo. Y hay que tomar unas vías a... Imagínate que quieras ser a tu abuelita, ¿no? Ya teniendo 90 años. ¿Más 10? Más 10. Esa suma. Ya me voy a hacer un chiste muy... Muy cruel. Muy cruel, pero no. Hoy como que desayuné payaso yo. No, pero el problema, ¿sabes qué? No es tanto la edad, sino es la cuestión de salud. Porque si la salud se deteriora, ahí sí ya... Ya no te dejan. Ya no te dejan entrar, si es que es una carga para el país. O sea que si tiene 90 y tantos, ya mejor ni le muevas. No, hay mucha gente que tiene buena salud. Por ejemplo, comen sano, ¿verdad, Luis? Hacen ejercicio. ¿Y por qué me gusta? ¿Qué le estás queriendo decir? No, nada. No, yo ya estoy a dieta. Está bien. No, no, lo que pasa es que si la persona está en buena salud, no importa la edad. Muy bien. Oye, ¿y qué tan importante es la autenticidad de la relación en este proceso? O sea, yo puedo fingir como que... Ah, no, pues yo te comentaba al inicio que el gobierno tiene sus medidas y cuando detecta que la relación es de buena fe, puede mandarte una entrevista como un chance. Porque si estás en Canadá, te la pueden rechazar y enviártela a la bajada. Pero yo he visto ahí, por ahí, Facebook, que venden eso. Obvio que es un negocio aquí entre nosotros. No te puedo decir yo cómo está el mercado porque yo me entero así como tú. No, no, yo tampoco. Pero yo sé, yo sé que hay toda una red de personas que buscan con quién casarse, ¿sí? El problema que yo les digo con estas situaciones es porque me llegan a mí, ¿sí? Oiga, señor Hernández, mire. Ya que está bien atorado, ¿no? No, mire, fíjese que, dígame, ¿qué contrato le hago a mi novio? Digo, ¿por qué? Porque le estoy pagando 20 mil dólares, ¿ok? Y, pues, quiero que me ayude. En primer lugar, no te puedo ayudar porque me estás declarando que es falso. En segundo lugar, pues, buena suerte porque si lo aplicas y el chico, antes de que tengas la residencia, dice, chao, bye, adiós. Chao, bye. No puede ser ningún contrato, ningún trato. No, pero dígame, algo legal que yo, si le pago, que voy a regresar mi dinero, pues, no hay nada. Eso sí es buena fe. Eso sí es buena fe. Déjame buena fe a tu dinero de que pagas. Lo importante en esto, Luis, es que el gobierno va a hacer preguntas sobre la relación. Y puede que, si te mandan una entrevista, van a preguntar sobre tu intimidad. Ok. Es decir, bueno, a ver, bueno, casos extremos, llegan los oficiales a la casa, abren la puerta. Estamos investigando. ¿Quieren agarrar en acción o qué? Eh, pues, si pudiera, sería la mejor prueba, ¿verdad? Pero, porque es una relación de buena fe. Pues, sí, pero qué buena fe, ¿no? Qué buen show que el que van a ver, más bien los oficiales. Algunos llegan a ver, señor, ¿dónde? De esta parte de la habitación, ¿dónde está la ropa de la señora? Aquí, a ver. Y su ropa, ¿dónde está? ¿El cepillo dental, dónde está? Eh, en la ducha, en la cocina, todo, a modo de que digan si conviven o no. Pero son casos extremos, ¿saben cuándo son esos casos? Cuando algún amigo se te volvió enemigo. Que alguien te... Te sapeó, te chivateó, te chivateó, te puso el dedo. Un sapo. Que a inmigración solamente le encantan esas llamajitas. A ver, no me diga nada, solamente diga quién, cómo, cuándo y dónde. Investigan. Pero bueno, eh... ¿Pero investigan todo? ¿O estamos dando malos consejos ahorita? No, 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 no estamos dando buenos consejos. Solamente haciendo el proceso, cómo funciona. Lo que pasa es que sí es... No, 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 me refiero a que hablen y... No, sí hablan. ¿Existe? Sí. Claro, hay una línea. En el sitio web de Internet de Migración Canadá hay una línea. Eh, pero no hagan eso, o sea... Eh, pues yo diría que no lo hagan, pero... Pues bueno, las personas, no sé... ¿Cuál es lo que dice Pablo Escobar? Que los sapos son los primeros que se van. Ah, bueno, pues eso ya es cuestión de... De lealtad de cada persona con sus amigos, porque a veces eso es lo más... Pues se la envidian, ¿no? Pero no lo sé, lo que sí sé es que si una persona prueba claramente toda la relación, que por eso estamos, para darles tips, referencias y cómo montar un expediente de buena fe, pues no va a pasar una entrevista y va a pasar rápido. Y tú sabes que a veces hasta las entrevistas en la embajada son medias mañosas. ¿Por qué? Porque si tú vas a una entrevista, la embajada te convocó. Oiga, señor, venga acá, porque quiero averiguar si la relación es de buena fe. Abre la computadora, así como tú la tienes ahí, y comienza a ver. Oiga, su esposo, ¿cuándo se hizo residente? Eh... ¿Con quién entró en la residencia? Eh... Pues aquí tengo mi cajita de fotografías que me dijeron que trajera. No, no. ¿Qué edad tenía cuando se hizo residente? Eh... No sé. Ajá. No, que lo conocía. Entonces, pues si lo conoce, tiene que saber. El oficial, porque tiene todo el historial de su pareja ahí en la computadora. Sí, sí, sí. Sí, pues él lo está viendo. Pero está viendo, pero se supone que su cónyuge también tiene que saber. Entonces son partes de las tips que tenemos que decirles a las personas cómo tiene que prepararse la entrevista. ¿Por qué no con los besos, ni las fotos de... Y las letras de amor. Bueno, pero ya si te agarran ahí en la jugada cuando entra el oficial, pues ya pasa automático, ¿no? Ah, ¿quién es? O si quieres dar show, a lo mejor. Ah, ponen las fotos ahí en el jacuzzi. Ahorita se lo pruebo, oficial. Espera. Oye, ¿y cuánto tiempo más o menos? Bueno, eso no lo puedo hacer, pero ahorita que dices eso. ¿Qué? Sí existía antes cuando el programa permitía traer trabajadores del sexo, bailarinas exóticas. ¿A poco? Entonces el oficial le decía, ¿ustedes una bailarina exótica? Sí, ¿va a entrar a Canadá? Ok. ¿En serio? No, no, a ver, si usted es bailarina... Báileme. Baile. Haga el show exótico. Ay, pues sí, claro. Si tú eres cocinero, a ver, dígame como una... Hagamos unos huevitos. A ver, es músico, hay una guitarra. A ver, toque, es músico. Oye, pero espérate, pero de verdad, o sea, le esperían a las exoservidoras. Es un trabajo, es un permiso de trabajo para trabajar. Bueno, ya no existe eso, pero antes, en las épocas que a mí me tocó, sí, oficial, a ver, muéstrame, hagáme el show. Porque si no es el show, no es trabajadora de sexo. Wow. ¿Por qué? Wow. Canadá es muy moderno. Pero bueno, ok. Tú me querías... No, yo estoy preguntando, pero... Yo te cuento anécdotas. Pero eso imagínate, no sé, a ver, pruebo, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuánto tiempo más o menos tarda el proceso de apadrinamiento a la pareja? De la pareja, ahora sí que podemos... Si usted lo verifica ahí en Processing Time, en la inmigración a Canadá, usted puede ver que aproximadamente son 12, 14, 16 meses, puede variar. Pero si usted está en la provincia de Quebec, se duplica o triplica el tiempo. Wow, ¿por qué? Porque no nos quieran los de Quebec. No, pero ¿sabes a los latinos o a todos en general? No, el problema no es que no nos quieran. Es que el gobierno actual, el de la CAC, el señor Legó, dice, yo no quiero abrir la puerta a muchos emigrantes en la provincia. Pero eso es ahorita, ¿no? Ahorita y por eso es que está aumentando desde el año pasado. Antes el proceso era como en todos lados, pero mientras no cambiemos de gobierno acá, van a estar restringidos. Entonces significa que te pueden dar tu proceso, tu visa, y se esperarán hasta que haya visas disponibles. Ahora, y antes daban a cualquier mundo el certificado de selección de Quebec. Ahora ya lo restringieron. A partir del 26 de mayo de este año, salió la noticia y dijo, yo solamente voy a dar 10,400 certificados a las familias en dos años. O sea, que si tú haces tu aplicación, te van a detener tu proceso. No puedes continuar con el federal porque no tienes tu certificado de selección de Quebec, porque si no lo tienes antes del 25 de junio de 2026, pues te tienes que esperar hasta el siguiente periodo. O sea, por eso es que el atraso con los programas de Quebec, porque todas las provincias en general están recibiendo, depende de la cuota. Quebec puede recibir hasta más de 90,000 emigrantes, pero no quiere. Porque se ha calculado estadísticamente para poder darse servicio. Solamente lo tiene restringido a 35,000, 40,000. Wow. Pero es una cuestión política nada más. Pero pues la verdad que qué bonito se vive en Quebec. Bueno, qué bonito se vive en Quebec, sí, claro que sí. La ventaja es que si viene con su cónyuge y hace su proceso y está aquí en Canadá, pues espérese nada más porque tiene derecho a un permiso de trabajo. El cónyuge va a estar aquí unos meses o seis, siete, ocho meses y va a tener su permiso de trabajo y puede trabajar. Que le dilaten un poquito de tiempo. Pues no hay bronca, pues queda con la familia. Mientras no le falle la relación y se porte bien, la pareja porque si no se porta bien y terminó la relación, ya no funcionó la pareja. Chao, bye. Oye, ¿y tiene algún requisito adicional? Pues básicamente en la que apadrina, normalmente se compromete a una carga, digamos, de responsabilidad. Sea cónyuge, sea padre, sean hijos, todos ellos deben de tener un contrato. Y ese contrato que firmas, es decir, si mi familia no hace una solicitud al welfare. Entonces, ¿qué es el welfare? El cheque de la ayuda financiera. Se llama ayuda de último recurso o bienestar social en francés, en la cual están ya en el último de las situaciones financieras y el gobierno tiene la obligación de darte un cheque mensual. Entonces, si esa persona que apadrinó usted no cumple, por ejemplo, en un cónyuge, en un periodo de tres años, pide el cheque, pues ustedes se lo van a cobrar. Y aclaro, porque muchos dicen, ah, oiga, pero mi mujer quiere pedir un préstamo estudiantil. Mi mujer pidió una tarjeta de crédito. Ahora yo me lo van a cobrar a mí. No, no, no. Ninguna deuda que adquiera su persona que apadrinó, va a poder la persona, usted como apadrinado, o como apadrinador o sponsor va a estar obligado de pagar esa deuda. Solamente si toca el cheque del bienestar. Si no toca el cheque del welfare o bienestar social, no pasa nada. Todo chido. Sí. Oye, y bueno, ya hablamos del apadrinamiento a los hijos, a los papás, a los abuelos, a la pareja. Pero ahora, ¿qué es el apadrinamiento humanitario? Que lo dijiste al principio del episodio. Oye, el apadrinamiento humanitario, digamos que podría haber dos partes importantes. Entonces hay el humanitario que existe, en la cual familias que se organizan, cinco familias acá o iglesias, que dicen yo me hago cargo de traer una familia que está en la situación delicada de tal país. Ok. Entonces yo, iglesia, yo grupo de amigos, firmamos que no va a tomar cheque del bienestar durante cierto periodo. Y nosotros le vamos a ayudar a casa, hospedaje, trabajo, toda esa familia. Pero el detalle es que no hay muchos cupos. Eso lo maneja, Quebec maneja sus propios cupos. El federal maneja sus propios cupos. Y se llenan muy rápido. Y una persona que está al exterior, ¿cómo puede? O sea, tienes que conocer al grupo de personas. Tienes que conocerla porque tú, además tiene que tener una característica. No debe estar viviendo en su país. Debe estar como con la necesidad de estar en otro país. Ok. Y de ese otro país puede estarla también para acá. O sea, depende de las subdivisiones de los programas. Puede que la persona esté en otro lugar, en un lugar de refugio, por ejemplo. Pero pues para eso mejor pide refugio, ¿no? Pero no pueden llegar esas personas. No tienen visa, no tienen dinero, no pueden hacer nada. Ah, ok. Están en el exterior. Entonces estás en el exterior. O sea, este grupo lo que hace es los trae y ellos pagan todo y se hacen cargo financieramente de... Sí, y se hace residentes. Exactamente. Ah, ok. Ya te entendí. Ya te entendí. Pero pues es un problema porque no hay muchos cupos. Y hay hasta por iglesias, las iglesias anglicanas, las iglesias católicas tienen ciertos cupos. Entonces cuando tú quieres buscar un cupo, pues ya la iglesia está llena. O tú lo quieres hacer, pues mismo si te reúnes con tus amigos para hacer la vaquita, no hay mucho espacio. ¿Y cómo puedes ver esto? En la página de Inmigración de Canadá existe esos apadrenamientos por grupos, ¿sí? Ahí te dicen las iglesias y todo. No, no te dice todo eso porque es un programa que casi casi ya está dado para los organismos comunitarios de acá. O sea, ya están dados. Pero pues consulta su iglesia, su organismo, en la cual podría ver si es que en su parroquia existe un programa o su diócesis o su iglesia, un programa ya establecido por años en la cual traen personas, familias. Sí, es que se me hace como medio extraño, ¿no? El vínculo que hay con las personas. O sea, ¿cómo encuentran a esa familia que está en necesidad? Hay muchas familias necesitadas y van a sus grupos que ya tienen... Van a su iglesia, contactan a la iglesia, la iglesia tiene conexiones acá con Canadá. O sea, sería como el vínculo, ¿no? El vínculo ya. Entonces meten en la lista, evalúan, o los organismos, hay organismos que lo hacen también. Evalúan las necesidades, porque tengo 10 familias, nada más tengo 5 cupos. Sería bueno invitar a uno de esos organismos, ¿no? Sí, sería de la tabla de concertación de refugiados, que también se utilizan muchos. Podríamos invitar a uno de ellos para hablar sobre esos programas u otros programas de apoyo. ¿Sí? Tengo ahí un contacto que podríamos invitar. Sí, estaría bueno, fíjate. Oye, ¿y cuáles son...? No, perdón. Y hay otro programa humanitario que se abrió el año pasado con eso de que cerraron la frontera. ¿Te acuerdas que hubo mucho revuelo, que cerraron el Camino Roxham y que ya no pueden entrar? Entonces, pues lo que hicieron fue que, dijo, el gobierno vamos a traer 10 mil o 20 mil personas por año. No tienen que atravesar por el desierto, México, Canadá, para que tengan refugio. Nos vamos a traer. Eso es lo que es para Colombia, Haití, Venezuela. Estos países solamente pueden traer, si vives en otra provincia que no sea Quebec. Ah, sí, cierto. Y traes ese familiar y el proceso es rápido relativamente. ¿Tiene que ser familiar o puede ser cuál...? No, familia, familia. Papá, mamá, hermanos pueden funcionar. Y ya te lo traes, ¿no? Pero ya si es el primo o algo, ya es más difícil. Sí, bueno, hay categorías, pero es factible hacerlo. Pero el problema es que estés en otra provincia que no sea Quebec. Posiblemente lo habrán este próximo octubre, noviembre, nuevamente, ese programa. ¿Para acá, para Quebec? Es por año. Esperemos que haya una posición política, pero el resto va a seguir haciendo las aplicaciones. Es que Quebec se cocina aparte, ¿no? Tiene sus argumentos, porque la mayoría de los refugiados, ¿dónde se encuentran, Luis? ¿En qué provincia? Pues también en Toronto hay muchos, ¿no? No, la mayoría es donde. ¿Están aquí en Quebec? Están en Quebec. Entonces, como el Quebec dice, yo hice mi parte de refugiados, yo ya estoy aquí, di ayuda financiera, di servicios médicos, di educación. ¿Y todavía quieren que traigan más? Pues no, pero bueno, desde otro punto de vista, como es un poco injusto, pero eso es parte de los argumentos. Ah, ok. Oiga, y si alguien quiere contactar al señor Migración, ¿cómo podría hacerle? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿O le interesa traer, ya sea desde aquí de Canadá, a sus parientes, o sus parientes quieren venir para acá? ¿Cómo te contactan? Es muy fácil, en la página de staycanada.com, ahí está el botón de consulta, y en consulta, pues vea el tipo de opciones que tenemos. Es una opción de urgencia, de uno lo atendemos, pero un costo más adicional. Si es una regular, tiene un costo diferente. Y si es una pregunta, pues háganos la pregunta. No nos cuesta nada responderle de manera general. El 6 responde. El 6 responde, le respondemos ahí de una, y así algo que podamos hacer, porque hay casos, casos complejos realmente, en las cuales te diré que yo tenía un chico que estaba acá, se quedó ilegal, ahora sí que tenía una orden de arresto, tenía a su familia, y todo el mundo le había dicho, tiene que irse para regularizarse. Entonces él decía, tengo miedo, yo no me quiero ir, yo no quiero dejar a mi familia. Y lo que hicimos fue detener la deportación, nos presentamos con los agentes de frontera, pero ya cuando habíamos probado que estaba la relación de buena fe, y que ya había aceptado en principio el expediente, y le quitamos la orden de arresto. Y se quedó acá. ¿Pero orden de arresto o orden de deportación? No, orden de arresto y orden de deportación, tenía todo. O sea, estuvo refugiado, tenía como 10 años acá. Se quedó bajo el agua. Se tardó un poquito de encontrar pareja. Pero yo tengo mis hijos, tengo mi esposa, ¿cómo voy a ir? Pues se pudo arreglar ese caso. Qué bueno. Oye, ¿y cuál ha sido? Hay otros que tú me ayudaste, ¿te acuerdas de este señor que tú fuiste a la aeropuja de Toronto? Sí, tú fuiste. sí, oye, ese estuvo chido. ¿Por qué no les cuentas cómo estuvo? Ya para cerrar el episodio. Para cerrar el episodio fue un caso que también, pero este tenía un problema criminal. Él de pequeño, en un salvadoreño. Ajá, le mandamos un saludo. Es verdad. Él decía, yo viví en Los Ángeles, era tremendo, andaba con un desorden de grupos salvadoreños, y el papá le dijo, no, 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 mi hijo, usted se me va para El Salvador. Pero tenía un cargo en Estados Unidos. Luego el papá dijo, no, 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 a mí no me importa, váyase para El Salvador. Pasaron el tiempo, regresa a Estados Unidos, conoce a su esposa canadiense, y cuando ya va a entrar aquí a Canadá, le dicen, ¿sabe qué señor? Espérenme, usted tiene un caso pendiente. ¿Yo? Desde los 16 años lo andamos buscando, pero si yo no fui, fue mi papá que me envió a El Salvador. Tuvimos que explicar todo eso, ver la cuestión de cerrarle su expediente, él tenía mucho miedo, tuvimos que enviarlo a la policía de Los Ángeles, para que pudiera, pero le dijimos exactamente cómo, para que pudiera demostrar que se cerraba su caso con el juez, y con esa orden pudimos continuar el proceso aquí en Canadá, porque el Canadá no lo quería recibir, ya que tenía una orden de arresto en Estados Unidos de los 16 años. Ah, pues se va a tener una bronca con Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, pero nos hizo confianza, y tú fuiste a recibir al aeropuerto. Sí, 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 les mandamos un saludo allá a ellos, sí, me platicaron, y creo que fue una... Una odisea. Aparte, sí, se tardaron como dos años, ¿no? No más, como tres años, pero no era que no le creían la relación de buena fe, sino era por el problema de el criminal que traía atrasado por ahí. Sí, oye, pues, este, a mí si me quieren seguir, pues me encuentran en todos lados, como Canadá desde adentro, o Luis Ríos, porque ya estamos cambiando. Creo que ya es tiempo de cambiar. De que sea Luis. De que sea yo. Yo. Ok. Oye, pues... ¿Cómo te vas? ¿Luis Ríos? ¿Así? Eh, Luis Ríos. Porque hay uno que se llama Juan y se puso Planeta Juan. No, pero él siempre ha sido Planeta Juan, yo siempre sigo Canadá desde adentro. Ahora ya es tiempo de que sea Luis Ríos. Luis Ríos, nada más. Si tú eres el señor migración, ¿por qué yo no puedo ser Luis Ríos? Oye, pues muchas gracias, muchas gracias Jesús por toda esta interesante plática sobre el apedrinamiento. Y, pues nada, eh, muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado, por habernos escuchado en Spotify, por habernos visto en YouTube. Ya nos pueden ver en Spotify. Ya nos pueden ver en Spotify. Ya nos pueden ver. Ya hay video también en Spotify. Wow. Lo acaban de abrir. Entonces, pues lo pueden ver donde quieran. Escusas no hay. Así que, bueno, y aparte si están escuchando esto que estoy diciendo, es porque ya lo, ya lo están viendo. Lo están escuchando. Así que, olviden eso que acabo de decir, pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber sintonizado este episodio y nos vemos en la próxima. Nos vemos en Canadá. Adiós. 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 Gracias por ver el video.